Con este ritmo que viene de medio de mi CD ¡Ojo! 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 ¡Comento! ¡Ojo! 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 ¡Seguido! ¡Cruzan! ¡Prepárense! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Levanta esa rodilla! ¡Está ahí con energía! ¡Contróle ese abdomen! ¡Contróle ese glúteo! ¡Contróle la mierda! ¡Va! ¡Con fuerza, Carla! ¡Ojo! ¡Va! 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 ¡Dame el ritmo! ¡Bailando! ¡Va! ¡Aunque no lo quesas, estén de impacto! ¡Va! 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 ¡A ver si! ¡Suelto! ¡Va! 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 ¡Adiós, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, Adriana! ¡Woo! ¡Esta reina como así! ¡Quiero ver! ¡Vamos, y suerte! ¡Vamos, y suerte! ¡¿Cómo estaban, chicos?! ¡Woo! ¡Vale! ¡Saludos, prima! ¡Ya se cansó, Laura! ¡Ya se fue! ¡Vamos, Laura! ¡Azú, Martín, Martín! ¡Vamos, 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 Martín! ¡Gracias al summertime! ¡Nos vemos! ¡A ver, Atmos. 5, 4, 3, 10, y un seguido 3, 2, 1 Ahora sí, disfruta que se deshaga la palabra de Monsi Lo siento Monsi A la otra, la dos ¡Vamos afuera!